La razón no está en mi hogar, no está en mi cruz Notas de oscuridad que emiten luz Y no ves que odiosa es la virtud Que tenaz te llena de acritud Soñar solo fue dotar de circunstancias A una voluntad sujeta al desaire Y nos corre el tiempo Y nos dibuje la vida Mojados de luz Y brillando a vino La razón no está en mi hogar Y ya ves que el influjo del querer Corresponde con las ansias de poder Y esa es la verdad Son tiempos extraños Con tanta humanidad Ya ni cumplo años La notoriedad Es de los sacaños Y la suciedad Llega a mis manos La lluvia va a caer No intentes correr La lluvia va a caer La lluvia va a caer La lluvia va a caer La lluvia va a caer